capítulo 16 introdujeron el arca de dios y la colocaron en medio de la tienda que david había hecho levantar para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de dios cuando david hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión bendijo al pueblo en nombre de llave y repartió a todo el pueblo de israel hombres y mujeres a cada uno una torta de pan un pastel de datiles y un pastel de pasas organización del culto david determinó los levitas que habían de hacer el servicio delante del arca de llave para celebrar glorificar y a la vara de llave el dios de israel azafad era el jefe sacaría ser el segundo luego usiel semiramod yehiel matitías elia benaías obedeón y yehiel con salteríos y citarás azaf hacía sonar los címbalos los sacerdotes benaías y yajasiel tocaban sin interrupción las trompetas delante del arca de la alianza de dios aquel día david alabando el primero a llave entregó a azaf y a sus hermanos este canto den gracias a llave invoquen su nombre divulguen entre los pueblos sus hazañas cántenle cañen para él reciten todas sus maravillas gloríense en su santo nombre se alegren los que buscan a llave busquen a llave y su poder vayan tras su rostro sin tegua recuerden todas sus maravillas sus prodigios y los juicios de su boca raza de israel su siervo hijo de jacob su elegido el llave es nuestro dios sus juicios afectan a toda la tierra él se acuerda siempre de su alianza palabra que impuso a mil generaciones aquellos que pactó con abraham el juramento que hizo a isaac que puso a jacob como precepto a israel como alianza eterna diciendo te daré la tierra de canaán como lote de su herencia cuando ustedes eran poco numerosos gente de paso y forasteros pagando de nación en nación yendo de un reino a otro pueblo a nadie permitió oprimirlos por ello castigó a los reyes guárdense de tocar a mis ungidos no hagan daño a mis profetas canten a llave toda la tierra anuncien su salvación día tras día cuenten su gloria a las naciones sus maravillas a todos los pueblos pues grandes llave y digno de alabanza más temible que todos los dioses pues nada son los dioses paganos pero llave hizo los cielos gloria y majestad está ante él fortaleza y alegría en su morada tributen a llave familias de los pueblos tributen a llave gloria y poder tributen a llave la gloria de su nombre traigan ofrendas entren en sus atrillos postrense ante llave en el atrío sagrado tiemble en su presencia toda la tierra el orbe está seguro no vacila alegrense los cielos goce la tierra digan a las naciones llave es el rey retumbe el mar y cuanto encierra exulta el campo y cuanto hay en él griten de jubilo los árboles de los bosques ante llave pues viene a juzgar la tierra den gracias a llave porque es bueno porque es eterna su misericordia y digan sálvanos llave dios nuestro reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y honrarnos cantando tu alabanza bendito llave dios de israel desde siempre y para siempre y todo el pueblo dijo amén y alabó a llave david dejó allí ante el arca de la alianza de llave a asaf y a sus hermanos para el ministerio continuo delante del arca según el rito de cada día y a obedeón con sus hermanos en número de 78 y a obedeón hijo de jedutún y a josa como porteros y al sacerdote sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante de la morada de llave en el alto de gabaón para que ofrecieran continuamente holocaustos a llave en el altar de los holocaustos por la mañana y por la tarde según todo lo escrito en la ley que llave había mandado israel con ellos estaban emán y jedutún y los restantes escogidos y nominalmente designados para la baralla de porque es eterno su amor y con ellos emán y jedutún que hacían sonar trompetas símbolos e instrumentos para los canticos de dios los hijos de jedutún eran porteros luego todo el pueblo se fue cada cual a su casa también david se volvió para bendecir su casa